Finalmente el gobierno cumplió lo que había anunciado y fue al Tribunal Constitucional tratando de evitar que el tercer retiro del 10% se convierta en ley. Falta que lo vea el Senado, pero esto cayó como una bomba en el espectro político. Dentro del oficialismo incluso se han elevado las críticas a su propio gobierno en sectores de renovación nacional, de Evópolis, en la UDI. Y para qué hablar de la oposición donde ya ha resurgido la idea de acusar constitucionalmente al presidente de la República. Está muy movido el mundo político en Chile producto de esta decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, algo que desató incluso manifestaciones sociales y hechos de violencia, no tanto acá pero en otras zonas del país, producto, reiteramos, de esta ida al TC por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y con eso queremos empezar nuestro programa el día de hoy tomando contacto con Javier Monsalves para conocer reacciones de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, Javier, y esta decisión arriesgada que toma el mandatario con ir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo te va, Javier? Buenos días. Buenos días, Francisco. Sí, arriesgada en muchos sentidos porque anoche se hizo sentir en gran parte del territorio nacional, no con tanta fuerza quizá, pero un cacerolazo de parte de la gente en rechazo a esta medida de parte del gobierno de ir al Tribunal Constitucional y tratar de frenar el tercer retiro del 10%. Así es, Javier, tú estás en el centro de Concepción, sabemos que hay reacciones políticas y también de actores sociales. Vamos a estar pronto con una entrevista a un dirigente de la Unión Portuaria que ha llamado a un paro progresivo como parte de las reacciones a la medida tomada por el mandatario. Comencemos, Javier, a revisar el material que tienes preparado. Me imagino que esto sigue. Reacciones anoche y evidentemente de aquí en más. Sí, por supuesto. Como te mencionaba, ayer hubo cacerolazo, algunas también barricadas en el Gran Concepción, en rechazo a esta medida del gobierno de ir al Tribunal Constitucional. De parte del mundo político también rechazo a esta medida, de parte por lo menos del diputado Gastón Saavedra del Partido Socialista, que no está de acuerdo con la actitud que ha tenido el gobierno frente a este proyecto de ley. ¿Qué dijo el diputado Gastón Saavedra? Bueno, escuchamos sus declaraciones luego de ayer de enterarse de la medida del gobierno. Sí, vamos a estar con esa declaración. Todavía no la tenemos, Javier. Pero podemos comentar que sí, efectivamente, evidentemente que en la oposición política esto viene a confirmar los reparos, la crítica que ya tenían con el gobierno por el tema de las ayudas sociales, que no son lo suficiente para dar respuesta a las demandas de la gente en su mayoría, sino que tienen muchos requisitos. Por eso está el tema del bono de la clase media, la aspiración de un bono universal y evidentemente que esa crítica se vea acrecentada ahora que el gobierno hace esta acción de ir al Tribunal Constitucional y que ha generado debate. Evidentemente, a pesar de que quizás es voz minoritaria, hay algunos abogados, hay gente cercana al gobierno que ha dicho, Javier, que lo que está haciendo el presidente le corresponde hacerlo y que es el Tribunal Constitucional el que tiene que ver si esto es legal o no, porque en esa lógica de ir al TC estarían actuando en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad los congresistas que aprobaron esto. Recordemos que ya hay un fallo en el segundo retiro precedente del TC en contra del segundo retiro. Lo que pasa es que ese segundo retiro logró concretarse por un proyecto que auspició el gobierno, que era similar y que contó con los votos de la oposición, pero ya hay un precedente del TC, Javier, de fallar en contra de los retiros. Sí, por supuesto, y es una medida que por lo menos en el primer retiro no se realizó. Recordemos que el presidente tenía esta opción de ir al Tribunal Constitucional y no la abordó. Sí lo hizo para el segundo retiro, que claro, que finalmente fue un proyecto combinado de lo que enviaba el gobierno versus también lo que tenían algunos parlamentarios, la iniciativa que ha partido con la diputada Pamela Giles. Entonces, claro, se veía venir, entre comillas, de parte de los que están pro el retiro del 10% que el gobierno fuera por el TC para frenar este tercer retiro. Lo cierto es que la ciudadanía ayer se manifestó en sus casas con la cacerola, recordemos que ha sido el principal elemento o el más, que ha sido como un poco menos instaurado en modo de rechazo de las políticas que se han generado en el gobierno desde el estallido social. Entonces, claro, ayer se hizo sentir en Concepción, incluso hubo una proyección de alguna frase en el Palacio de Tribunales durante la jornada de la noche, luego se conocía esta medida. Sí, estamos preparando las reacciones, cuando las tengamos te vamos a avisar, Javier, mientras vemos la imagen de una proyección luminosa que hubo anoche en el Palacio de Tribunales de Concepción, donde claramente hay un mensaje y que tiene que ver con esto del tercer retiro. Ahí está, hashtag, tercerretiro10%, inhumanos, dice, si no me equivoco, proyectado en uno de los muros del edificio de Tribunales de Concepción. Conozcamos por ahora qué dice la gente, Javier, tú estás en la calle, de esta decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional. A ver. Vamos a conversar con la gente brevemente. Esquina de O'Higgins, Concapuligán, fila del Banco de Chile en este caso. Vamos a ver si podemos conversar con alguna gente para que nos pueda comentar sobre este retiro del tercer 10%. A ver si están de acuerdo o no, qué le parece la medida del gobierno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo e indirecto. No quiere conversar con nosotros. Vamos a pasar, por supuesto, a conversar con algunos de los que están aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Brevemente estamos en vivo e indirecto para TVU. Discusión del tercer retiro del 10%. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con el retiro? No, quiero conversar con nosotros. Oye, la gente hoy parece que está como un poquito como el día. Están enojados. Como que aparece el sol, como que no aparece el sol. Caballero, ¿qué tal cómo está? Bueno, Dios. Mira, tampoco. Caballero, tampoco. Hoy parece que la fila en el banco no está haciendo muy buena onda en general. Claro, porque tienen que esperar harto rato. Y no han avanzado mucho. Así que de ahí se entiende que a lo mejor no quieran conversar. Caballero, ¿qué tal? Tampoco. Mira, Francisco. Vamos a ver si podemos conversar. Mira, las mujeres van a sacar la cara en este caso acá. Me imagino que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Brevemente, ¿podemos conversar? Bueno, un momentito. Te consulto. Discusión del tercer retiro del 10%. ¿Qué te parece? ¿Es necesario para la ciudadanía o no? Yo creo que sí. Porque en realidad el gobierno, ante las necesidades de la población, no se apuesta los pantalones. Oye, ¿y qué te parece que el gobierno busque frenar este retiro? En realidad me parece mal. Muchas gracias por tu opinión. Una visión crítica, totalmente. Sí, por supuesto. Caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo y en directo para TVU. ¿Qué le parece que el gobierno busque frenar el retiro del 10% de este tercer retiro del 10%? Esa es mala idea del gobierno. Porque yo cuando me empezaron a descontar para la AFP, en ningún momento me decía que el gobierno iba a prohibir sacar mi ahorro. Eso es el ahorro de todo el pueblo, de toda esta gente que está en la calle. Que la única manera que le ha servido es para parar la olla. Para poder tener mejor en sus casas. Ya que el gobierno... Yo, como muchos de los que estamos acá, no hemos tenido ningún beneficio, ni una caja, ni un bono. ¿Por qué? Porque llenan la televisión con palabras bonitas de los bonos. Pero aparece la famosa lesa chica y quedamos afuera. Ahora en Chile no hay clase media. Habimos dos clases. La clase rica y la clase pobre. No hay clase media. ¿No ha podido optar a ningún bono entonces de los que ha tenido el gobierno? Ninguno. Como muchos de los otros chilenos. Y no tenemos con quién lo represente. No tenemos voz. Vos, perdón. Así que si me buscan... Ahora, por arte de imagen, no sé por qué subieron las calificaciones en la encuesta de la famosa ficha de protección social. No sé por qué subieron solo. Yo era del 41% y quedé afuera por un punto. Ahora aparezco con el 50 y tanto por ciento y no entiendo eso. Entonces, siempre hay unos requisitos que se enganchan para nosotros no poder optar. Oiga, ¿retiró el primer... retiro el 10% y el segundo también, o no? Sí. El retiro me sirvió para pagar muchas deudas. El segundo coincido con una pobladora que dijo para mejorar mis casitas. Ahora, ¿por qué cuestionan eso si es plata de uno? Ahora, ¿tan malas las políticas del gobierno de Chile que quieren usar la plata del seguro de cesantía, que es algo que también a los otros no va a servir algún día? ¿Por qué 5.000 o 10.000 plata no arregla esto con un bono universal? Oiga, y entonces está esperando sí o sí el tercer retiro. ¿En qué lo invertiría? Me imagino en algún tipo de deuda, estar al día con alguna situación. Yo creo que en este momento estamos quedando todos los otros sin fondo, sin fondo. O sea, me refiero a sin plata para poder comprar alimento, porque la mayoría de nosotros, los chilenos, estamos en este momento... Mire, en un mes ha subido 5.000 pesos el gas. La benzina lo está subiendo todos los jueves. Y el reacuste de los sueldos es una vez al año. Es una situación compleja, Andrés. Claro, entonces, no las disfracen los diputados, los senadores que se ven bonitos en la televisión, que cuál está mejor en el ranking en la mañana. No, eso no es lo otro. A todos los políticos aquí en Chile les falta calle. Les falta calle. Yo me recuerdo que... Esa es una de las grandes temas, estimado, porque, claro, es una de las cosas que siempre decimos, que en general a nuestros mandaterios les falta calle. Y fue así en la calle, como se reflejó el tema de los cacerolazos ayer en la jornada. ¿Espontáneo? Y fue espontáneo, como dice el caballero. Muchas gracias por su tiempo. Lo hacemos avanzar un poquitito en la fila, si no, de atrás lo empiezan un poquitito ya a apurar. Sí, ahí estamos viendo imágenes... Regatanos, Javier. Estamos viendo imágenes de edificios de Concepción. Anoche. Sí, edificios del centro de Concepción, donde se salió con la cacerola. Y, claro, una respuesta espontánea a esta medida del gobierno de tratar de generar el retiro al 10%. La situación en nuestro país no es de las mejores, es compleja. Sobre incluso, hablábamos hace dos días del tema de la postulación al bono de clase media. En la región del Bío Bío, el Ceremo de Hacienda nos decía que cerca de 150.000 personas podían hacerlo, podían postular a esta iniciativa. Van un poquitito más de 100.000 personas, casi 130.000 personas, que han podido postular hasta hoy. Entonces, ha habido un aumento importante entre el lunes, lo que hablábamos, y hoy. Pero lo cierto es que, claro, la esperanza está en el retiro del tercer 10%. Javier, mira, señor director, escuchemos un poquito el ambiente de esos videos, de las cacerolas, y luego volvemos con Javier. A ver si podemos escuchar el ambiente. Ahí está. Sí, son cacerolas que sonaron en diferentes lugares de la región del Bío Bío, pero llovía, era tarde, en Santiago se escuchó mucho más cacerola, acá no tanto. Eso sí, algunas barricadas también, sabemos que hubo durante la noche. Vamos a buscar esas imágenes, no sé si ya las tenemos, para darles a conocer de alguna situación que ocurrió en Concepción. Javier, ¿hubo barricadas? Sí, hubo barricadas en algunos sectores, no, comparado con Santiago, por supuesto, que fue noticia inmediatamente durante la jornada noche, pero sí hubo manifestación con algunas barricadas, claro. Representa básicamente el malestar de la gente que no está de acuerdo con lo que está buscando el gobierno, que es el retiro del 10%. Como lo conversábamos, el bono de la clase media no alcanza para todos, no todos pueden postular, son 150.000 personas aproximadamente las que pueden hacerlo acá en el Bío Bío, entonces, mucho menos de casi más del millón de habitantes que tiene la región. Entonces, la esperanza está puesta en un tercer retiro del 10%. Vamos a las reacciones políticas ahora sí, Javier. Veamos las declaraciones del diputado Gastón Savera respecto a esta medida del gobierno de buscar frenar el retiro del 10% yendo al Tribunal Constitucional. Ha tomado una decisión de negarle la sal y el agua a la clase media, de excluirla, por lo tanto, de todas medidas de protección social para que pueda salvar los difíciles momentos que están viviendo. No debe olvidar el presidente de la República que 2.300.000 chilenos dejaron la clase media y pasaron a ser vulnerables, y que no están en el registro social de hogares. Por tanto, no les toca ningún bono ni ningún beneficio, porque solo eso está pensado como máximo para el 80% de los que están en el registro social de hogares. Y hay que recordar que tan solo el 70% de los chilenos vulnerables están allí. Por tanto, la cobertura sigue siendo baja. Algo que detalla el diputado tiene que ver con que, muy parecido a lo que nos comentaba el caballero hace breves minutos, que tiene que ver que ya no habrían esta denominada, incluso clase media, sino que cerca de 2 millones de personas ya estarían en una situación mucho más compleja y que dependerían de este retiro del 10% de los fondos provisionales. Lo cierto es que veamos si es que alcanza o no, porque recordemos que en el primer retiro cerca de 2 millones de personas se quedaron sin fondos. Lo mismo ocurrió con el segundo. Entonces, ahora el universo de personas que tienen dinero en sus cuentas de ahorro no es la misma que durante el primer retiro. Sí, ahí estamos viendo imágenes, Javier, para apoyar de algunas barricadas y ahí se escucha mayormente el ambiente de varias cacerolas que suenan. ¿Esto en qué sector fue, Javier, lo de las barricadas? Esto fue en la comuna de Concepción durante la noche, registro de parte de nuestro equipo, Boris Wadoy, que estuvo realizando trabajo durante la jornada y se encontró con esta situación y la registró y hoy nos facilitaba las imágenes en la mañana. Nos comentaba que, claro, incluso había una ronda de parte del carabinero en el contexto de toque de queda, donde hubo algunos detenidos, pero no por las barricadas, sino que simplemente por la violación del toque de queda, pero sirve de registro, nos da el registro, por supuesto, de que sí se realizaron este tipo de manifestaciones durante la jornada. Sí, todo tiene que ver con las reacciones por la acción que toma el gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%, que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados. Falta que lo apruebe el Senado, se dice que ya estarían los votos, pero no es menor que esto vaya al TC y el gobierno toma ese riesgo, Javier, de detonar movimientos sociales, protestas en la calle, estamos en pandemia, lo que se vio ayer no se veía hace harto tiempo, pero bueno, en la lógica del Ejecutivo, acá los congresistas están actuando de manera inconstitucional. ¿Hay más reacciones, Javier? Mirá, pedimos más reacciones de parte de los parlamentarios de nuestra zona, no han llegado todavía, pero lo cierto es que lo que hemos conversado con anterioridad con ellos, que detallan que están a favor del retiro de este 10%. Imaginemos que verán con una mirada bastante crítica también esta medida del gobierno de tratar de frenarlo. Lo cierto es que quizá la pregunta es si es que el gobierno recurre al Tribunal Constitucional solo porque de verdad quiere parar el retiro del 10% o por un trámite más para decir básicamente, ¿sabe qué, señores AFP, cumplimos con lo legal, pero no podemos ir en contra de la corriente y la voz popular en el fondo? El Tribunal Constitucional también está en la mira hace harto tiempo por sus fallos, por la designación de sus miembros, que están ahí también por intereses políticos. Los gobiernos de turno también nombran a algunos integrantes del Tribunal Constitucional, por lo tanto se dice que hay un cuoteo ahí también, que por ejemplo la figura de María Luisa Bram, cercana a Sebastián Piñera, y que por lo tanto se puede dar ahí una situación de poca transparencia. Ya hay una enmienda que se quiere votar en el Congreso también para dejar afuera la posibilidad de que el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional y que en periodos de emergencia se puedan retirar fondos de pensiones sin pasar, sin tener la venia del gobierno y sin tener la amenaza de la ida al Tribunal Constitucional. Pero bueno, eso se tiene que dilucidar en el aspecto político. Acá hay juristas que hablan de que el Congreso encontró una puerta y están actuando de manera lógica, constitucional, y hay otros que aseguran que no, que lo que está haciendo el Congreso Nacional es actuar al margen de la Constitución, sobrepasando las normas y que por lo tanto esto no debiese prosperar. Pero ya tenemos dos retiros, el tercero que se viene parece y no se descarta un cuarto. Sigamos escuchando a la gente, Javier. Vamos a ver si podemos conversar con la gente en este lugar, vamos a avanzar un poquitito, a ver si podemos tomar la opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo en directo para TVU, buenos días. Le consultamos por el retiro del 10% al tercer retiro. ¿Qué cree usted? ¿Es factible hacerlo? ¿Es necesario o no? Yo pienso que es necesario, por lo que está viviendo la... O sea, porque están exigiendo demasiados requisitos para la postulación a los beneficios sociales, demasiados requisitos. Entonces la gente queda afuera, por la clase media especialmente, son los que más sufren. ¿Alcanzan para el bono de la clase más vulnerable, pero tampoco alcanzan para los beneficios de más arriba? Hay muchos requisitos, demasiado específicos. ¿Usted, por ejemplo, ha podido recibir algún bono, alguna ayuda de parte del gobierno durante esta pandemia? No, yo no, porque yo todavía trabajo. Todavía trabajo porque tengo... Pero considero que debe ser el tercer retiro. Pero así como usted, por ejemplo, hay personas que ya trabajan, pero situaciones cercanas de personas que han perdido el empleo, que se han visto complicadas en sus negocios. Muchas, muy cercanas. Gente de jefes de hogar que han fallecido, que están descubiertos. Personas que se dedicaban a trabajos independientes, como, por ejemplo, vendedores, peluqueros. Yo creo que todo está sufriendo mucho, especialmente la gente que hace trabajos independientes. Muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Ella tiene trabajo, pero está, por supuesto, de acuerdo con el tema del retiro al 10%, porque su realidad, o sus cercanos, por lo menos, ya conocen que están pasando situaciones complejas. Ella lo puede sacar. Pero, claro, te decía que estaba trabajando, al parecer no tenía la necesidad, pero puede sacar el retiro. La gente está opinando en el Facebook Live también. Luis Jara dice que triste espectáculo el que está dando el gobierno, ya dirigido por uno de los hombres más ricos del país. Ese tercer 10% le serviría hasta para pagar las cuentas hospitalarias que ha dejado el COVID. Pero Piñera es un descriteriado. Bueno, la gente criticando duramente, dice Irene Santibáñez. Está molesta la gente, Javier. Esto continúa y veremos qué sucede de aquí en más. Tú estás en el centro, en una cola de un banco, ¿cierto? A ver si nos pueden mostrar el entorno, cómo está la movilidad. Y estaba enojada la gente, me imagino que por la espera. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Germán, si nos pueden mostrar un poquitito hacia el centro de Concepción, un poquitito hacia la plaza, para que veamos la movilidad de este lugar durante la jornada de hoy. Se ha anunciado lluvia. En un ratito más podrían caer algunas gotitas y así durante la jornada hasta la tarde. Lo cierto es que hay muchas personas haciendo trámites, pero no se ve tanto todo movimiento, por supuesto, comparado cuando no hay cuarentena. Lo otro también, harto movimiento policial. Harta persona fiscalizando, y carabineros fiscalizando, sobre todo los códigos QR de los permisos temporales, porque ya hemos visto que lamentablemente se han podido vulnerar o muchas veces son códigos que no son verdaderos, son adulterados y que finalmente terminan siendo detenidas estas personas. Sí, y hay un Twitter del diputado Félix González, lo voy a leer, que dice, Piñera dice que tercer retiro de 10% es inconstitucional porque sólo puede presentarlo el presidente de la República. La solución sería que él lo firmara, pero no, váltese a tratar de frenarlo. Entonces no diga que lo hace para defender la Constitución, es para defender las AFP, dice Félix González, quien ha sido uno de los diputados más duros. Y él ha dicho acá, el que vota a favor del retiro, Javier, está a favor de la gente y el que vota en contra está a favor de las AFP. Sí, por supuesto. Y uno de los temas de fondo de la discusión es qué va a pasar con las AFP. Si hay un tercer retiro, ya se hablaba sobre cuando había un primer retiro, si es que las AFP podían desmoronarse o no. Pasó el segundo retiro, ¿qué pasa con el tercero? Finalmente es la clave para ya desmoronar el sistema de las AFP, tratar de hacer una reforma urgente que se ha buscado, pero que no ha avanzado en el Congreso, ni tampoco de parte del Ejecutivo. Podría ser quizá ya el comienzo del fin de las AFP para algunos y es una situación compleja porque estamos hablando de los fondos de pensiones de todos los chilenos. Imagen en vivo y en directo del Centro de Concepción, conociendo reacciones de la gente por la ida al TC del gobierno. Ahí está lo que yo les mencionaba en el Twitter de Félix González. Entonces, leámoslo nuevamente. Presidente Piñera dice que el tercer retiro es inconstitucional porque solamente puede presentarlo el presidente de la República. La solución sería que él lo firmara, pero no. Va al TC a tratar de frenarlo. A ver, en el segundo retiro el gobierno trató de apoyarlo. Ahí llegaron a un acuerdo con el gobierno, no se fue al TC, salió el segundo retiro, después la oposición y el gobierno no se peleaban de quién había sido el triunfo, pero ahora con el tercer retiro ya la cosa se vuelve más tensa. Y hay estas amenazas también de movilización laboral, Javier, de paros. No sé si estamos comunicándonos ya con nuestro invitado porque la Unión Portuaria emanó un comunicado anoche, Javier, llamando a un paro de actividades. Y se pueden sumar otros gremios. Vi entrevistas ahí por ahí a dirigentes de la CUT muy, pero muy molestos. Y como augurando un resurgir del estallido social. La presión de parte de la Unión Portuaria también se vio en el primer retiro, recordemos bien, si no me equivoco, quizás nuestro invitado más adelante me corrija, pero recuerdo bien que la Unión Portuaria también, en modo de presión, también amenazó con la paralización de su faena. Entonces, no sería, entre comillas, algo nuevo, también de parte de algunos gremios. Lo cierto es que el tema continúa y vamos a ver si es que se retira todo del Tribunal Constitucional o simplemente avanza un poquito más expedito como lo fue en el primer retiro o un poquito más complejo también como fue el segundo. Sí, vamos a conversar en breve con un dirigente de la Unión Portuaria. La gente está opinando en el Facebook Live. También estamos en vivo con reacciones a esta decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. José Garrido, tenemos mucha cesantía y al presidente Piñera no le interesa porque mira a él por su lado. Ya, qué pena este gobierno. Como él y su familia no tienen necesidad, ¿qué le importa al pueblo? Dice Patricia Ortiz. Cero empatía por la gente que lo está pasando mal. Dice Claudia Nova. Me preocupa lo que pueda pasar ahora. Dice Luis Jara también a quien habíamos leído antes. La gente está opinando harto. Y la mayoría de las opiniones en contra de la decisión que tomó el gobierno. Tenemos que cerrar, Javier. Más adelante tomamos contacto para hablar de otro tema. Muchas gracias. Hablamos, Francisco. Que estén muy bien. Tejo.